...imágenes de lo que fue en la noche del miércoles. Un vecino vivía en Baigorria, trabajaba en una empresa muy conocida, una compañía aquí muy conocida, y estaba por ingresar su vehículo en la ciudad de Rosario, cuando fue abordado por cuatro delincuentes que intentaron robarle el auto, no se sabe, robarle plata, dinero. Entrar a su casa. Entrar a su casa. Exacto, pueden ser... Ahí está, el auto es el que se ve un poquito ahí abajo del árbol. El que está sobre la mano derecha, veo bien, ¿no? La cochera está enfrente. Ahora vamos a ver que se va a bajar para abrir la cochera. Vuelve, ahí está, ahí está el vecino, abre la cochera. Pasa otro auto, ahí se va a subir con la cochera abierta. Le saca la alarma, a ver el juego de luces que hace. Se sube y allá atrás, ahí le da marcha, ahí allá atrás viene otro auto. Fíjense las luces de allá atrás, ¿eh? Cochera abierta. Ahí está. Paran. Se bajan rápidamente los delincuentes. Lo encañonan. Y mira la reacción del vecino. Cuatro. Pumba, cuatro. Pumba, pum, 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 pum. Se lo dejan mal trecho el auto a los delincuentes que se escapan a todo lo que da. Yo hablé con el vecino. Obviamente está asustado. Está asustado. Porque entiende que se salvó, pero ¿cuál es el precio? ¿Cuál es el costo, no? De haber desafiado a los delincuentes armados y haberle chocado el auto. El vehículo, claro. Como veíamos en pantalla, ¿no? Lo evitó, pero dice, ya no sé, esto es en pleno corazón de Rosario. Pleno corazón de Rosario. Para ingresar el auto a su cochera. Me dice, dudó porque la cochera le quedó abierta. La cochera le queda abierta. Entonces, la situación es, ¿qué hacer? Pensé, sigo, la dejo abierta con tal de que no se me metan a mi casa. Que no se metan a la cochera. ¿Qué tema y qué rapidez? Frena el auto, se bajan las cuatro personas. O sea, obviamente que el quinto es el que sigue manejando. Y ahí mirá cómo le hace la puerta, giratoria se la hizo, como decimos en la jerga. Lo evitó. Ahora está con temor por represalias, por algún tipo de cuestión que tenga que ver. Pero bueno, una entradera de un vecino de Granadero, Aigorria, ocurrió en Rosario. Esta entradera, otra de las tantas que pudo evitarse, chocando. Muchos se hacen los rambos. Hoy lo debatía en la radio. ¿Por qué no lo pisó? ¿Por qué no lo mató? ¿Por qué no le pasó por eso? Hay que estar en ese momento. No es fácil ni gratis. No es fácil ni gratis. El seguro no te lo reconoce porque hay una figura penal. No es que, no importa, tengo contratercero, no es así. No es los rambos, los que andan armados, los que desde el teclado opinan. Yo lo hice pasado por encima, lo hice. No es fácil. Yo me acuerdo de un comerciante que mató al ladrón dentro del negocio, aquí en la zona norte de Rosario. Y se tuvo que ir a vivir al extranjero por las amenazas que recibió. Así que a estos rambos que muchos opinan, entiendo la posición de este comerciante de Baigorria que vive ahora en Rosario. El jabón que tiene, y no es para menos. No es para menos. Bueno, lo evitó, lo pudo evitar. Esto sucedió en la ciudad de Rosario.